La vida se fue, va, y no te das ni cuenta, beba, y yo no sé lo que te hice, lo único que sé es que no me sanan las cicatrices. La vida se fue, va, y no te das ni cuenta, beba, y yo no sé lo que te hice, lo único que sé es que no me sanan las cicatrices. Yo llevo un mes y medio, esperando tu llamada, yo no sé ni qué pasó, porque tú nunca diste cara, estoy solo en mi cama, mil recuerdos en el casco, depresivo con mi vida, mucha pepa y mucho pacto. Fue un misterio tu partida, y hasta hoy en día, solo miro tu retrato, beba, y se me va la vida, estoy enfermo de amor, así los panas me la montan, dicen deja de sufrir, porque la vida es corta. Pero yo te hablo claro, no me gusta ni el jangueo, solo quiero que tú llegues y me atrapes como un reo encarcelado con tus besos, sigo preso de tu parte, perderte esta cabrón, ahora solo queda pensarte. La vida se me va, y no te das ni cuenta, beba, y yo no sé lo que te hice, lo único que sé es que no me sanan las cicatrices. La vida se me va, y no te das ni cuenta, beba, y yo no sé lo que te hice, lo único que sé es que no me sanan las cicatrices. Te fuiste a los estados, a seguir con tu carrera, dicen que no era pa' ti, si soy pa' ti, pues tú me esperas. La fe mueve montaña, y la verdad a nadie engaña, el sueño de un amor, por más que llueva no se empañe. Solo quiero que me escuches, tú me hablas, yo te hablo, así nos entendemos, y si te hice daño, aceptan mis disculpas, no me trates como extraño, y si quieres poner fin, pues le paramos al engaño. Cuando tú quieras, estoy pa' ti, tú lo sabes, tú me conoces, soy el mismo chamaquito que se fugaba a las dos y te sacaba de tu casa, pa' sentarnos en el carro, a mirar pa' las estrellas, para así enamorarnos. La vida se fue, va, y no te das ni cuenta, beba, y yo no sé lo que te hice, lo único que sé es que no me sanan las cicatrices. La vida se fue, va, y no te das ni cuenta, beba, y yo no sé lo que te hice, lo único que sé es que no me sanan las cicatrices. Fly. En la producción, the other face, el campeón del pueblo, oíte. Cambiándole las recetas, pa' que tú veas que estamos programados pa' hacer lo que sea, oíte. Gracias por ver el video